... Santi, contame un poco sobre lo que ha sido, lo que ya es un hecho, ¿no?, dirigir a Antártida. Sí, la verdad que sí, un gran desafío, una posibilidad que surgió entrando en diciembre, una propuesta, reuniones y bueno, la verdad que para mí es muy contento porque la verdad que es un club con mucha historia en la liga y bueno, es un desafío por delante para este 2018. En cuanto a la pretemporada, ¿qué fechas tenemos ya analizadas para comenzar? El comienzo del 28, el 23 de enero, nos juntamos para iniciar la pretemporada, son 40 días, aproximadamente el torneo está, digamos, programado para comenzar el 4 de marzo, así que bueno, esas son las fechas, digamos, en principio para comenzar. Y estamos en todo lo que es detalle, por ahí pretemporada, lugar y bueno, todas esas cosas que de a poco lo vamos a ir a definir. ¿Quiénes te van a acompañar en el cuerpo técnico? Mira, en estos días se está terminando de definir. Emiliano Boscarol y Almada fueron los que terminaron el año pasado con el plantel, que la idea es que continúen apoyándonos a mí y la idea es sumar un peor físico más para trabajar con un plantel de 31 jugadores, aproximadamente entre el primer y el tercer. ¿Desde la dirigencia de Antártida qué negociaciones hay en materia de llegar al refuerzo o primero hay que ver lo que tiene Antártida? Sí, con prioridad es tratar de que todos los chicos que han terminado tengan la posibilidad de empezar la pretemporada y no descartar a ninguno, a nadie darle baja y después, bueno, a partir de ahí sumar o ver qué refuerzos, digamos, nos puede hacer falta según las líneas. Pero bueno, hay que armar un buen plantel porque el torneo es duro, es largo y son equipos en los cuales competimos muy fuerte. Bueno, en nombre de Arroyito Ciudad y Radio Bayrona Suardi, como siempre, el agradecimiento y te deseamos todo el éxito en este 2018. Bueno, gracias a vos, Fernando, y bueno, te mando un gran abrazo y bueno, gracias por, a veces, bueno, tanto de la parte futbolística, por ahorrarte y por ahí ayudarme a por ahí difundir las cosas que también podemos hacer desde la localidad. Nuevamente gracias. No, gracias a vos, Fernando. Gracias. Gracias.